... Informa ATC Noticias, nueva jornada del Papa Juan Pablo II en tierras mexicanas. El anuncio provocó el entusiasmo de los 18.000 católicos que asistieron a la misa en la Basílica de Guadalupe, en la capital de México, templo dedicado a la versión morena de María, que los creyentes aceptan que apareció milagrosamente en ese lugar en 1531. Durante su visita a México, el pontificio advirtió que el proceso de globalización hace indispensable crear un sistema social que permita a todos los pueblos participar activamente en la promoción de un progreso integral. El Papa Moxtila retomó conceptos expuestos en su exhortación apostólica, Eclesia in América, que proclamó en la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Advirtió que si no se crea un sistema social a nivel global, no son pocos los pueblos que se verán imposibilitados de alcanzar un grado suficiente de progreso social. La ampliación de la visita del Papa a México, más toda la actualidad nacional e internacional, usted la tendrá luego a la medianoche, después del Festival de Cosquín. Y por supuesto, en cualquier momento, volvemos con más información. ¡Gracias!